Desde hace 30 años, la Caja de Seguro Social cuenta con un lactario institucional. Esta es la versión número 11 de la gran tetada en el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y la Caja de Seguro Social estuvo aquí, educando sobre el importante vínculo que hay entre la madre y el hijo. La salud comienza desde el control prenatal, cuando la madre comienza a ver lo importante que es la lactancia materna y seguir con la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego hasta los 2 años de forma complementaria con otros alimentos. La lactancia materna es el alimento por excelencia y las madres conocen la importancia de la exclusividad en los primeros 6 meses de vida. Es un momento muy especial, es como crear lazos para toda la vida. Es maravilloso, es una oportunidad increíble y bueno, darle gracias a Dios porque a través de mí, mi bebé está sana. Es el primer alimento para el bebé que es nutritivo, que es irreemplazable. Es muy importante en el desarrollo del niño. Es lo mejor para ella, que la cubre de enfermedades y de todo, y el vínculo que tiene conmigo es muy bonito. Siempre he dado pecho porque es lo mejor para los bebés, para la salud. Lo más bonito que he hecho como mamá. Caja de Seguro Social 2023, Año de Resultados.